¡Suscríbete! El Rayo ganó en Córdoba pero ya se queda sin opciones europeas y el Getafe empató a uno ante el Eibar y ese puntito le vale al equipo de Pablo Franco para continuar en primera división. Felicidades al Getafe que por duodécima temporada consecutiva estará en primera. En segunda jornada de empates a uno empató el Alcorcón en Tenerife y también a uno empató el Leganés en Butarque ante el Sabadell. Tanto Leganés como Alcorcón están a seis puntos de la promoción de ascenso, a seis puntos del Real Zaragoza. En segunda división B no pudo ser, el milagro era que el Rayo ganara en Guadalajara y perdiera a Las Palmas. El Rayo empató, el equipo de Juanvi Peinado ante el Guadalajara, Las Palmas ganó. Por tanto, el Rayo B acompaña a tercera al Atlético de Madrid B y al Tribal. A ver si estos descensos los arreglan los cuatro equipos que van a luchar por el ascenso en segunda división B. El Rayo Majada Onda como campeón de grupo que se medirá al campeón asturiano, al Condal. El Naval Carnero que se clasificó en la última jornada al equipo de Granero tras vencer al Atlético de Madrid C. El Naval se medirá al Callón de Cantabria. El Alcobendas Sport que empató la última jornada ante el Móstoles se clasifica como tercero y se medirá al Gerena, al equipo sevillano. Y el Unión Adarbe que a pesar de perder en San Fernando se mete como cuarto y se medirá al segundo del Grupo Balear, al Club Deportivo Josetense. En una última jornada en la que el Sanse y el Alcorcón B se quedaron fuera. El Alcorcón, el equipo de Montoya, ganó 1-3 al equipo de Juan Sabas, resultado que dejó a los dos equipos fuera de la lucha por el ascenso. Y en una última jornada en la que supimos que ya el Villanova del Pardillo descienda a tercera división. El San Fernando ganó, el Pardillo de Masu perdió ante el Internacional de Madrid y el equipo de Paco Senda acompaña al Covendas Levit, a Colmenar y a Torrejón a preferente. Una preferente a la que le quedan todavía tres jornadas para el final. En el grupo primero, el Aravaca está a un paso de la tercera división. Si la semana que viene gana, el Aravaca sube a tercera y en el grupo segundo también podría subir la semana que viene el Colonia Moscardo. Así que de todo eso y de mucho más, vamos a hablar hoy aquí en Área Técnica, un programa que patrocina CENAFE Escuelas. CENAFE es el Centro Nacional de Formación de Entrenadores. Tú quieres ser entrenador de fútbol, apúntate a CENAFE. Tienes toda la información en www.cenafe.es ¿Quieres conseguir tu carnet de entrenador de fútbol? La Escuela de Entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia CENAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3. Oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero. No esperes más e inscríbete en la web cenafe.es. CENAFE, líder en cursos de entrenador de fútbol. Ahora repasamos todos los marcadores de la jornada, pero antes vamos a saludar a los cuatro entrenadores de los cuatro equipos madrileños que van a luchar por el ascenso a tercera división, empezando por el campeón, por el Rayo Majalahonda, Antonio Riondo. Mister, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Campeones del grupo madrileño, ahí es nada. Sí, la verdad es que ha sido complicado. Ha sido muy competitiva la competición esta, yo creo que más que el año pasado. Y tiene mérito lo que hemos hecho, porque ha sido muy difícil. ¿Recuerdas alguna tercera división tan competitiva como la de este año? Ya no me acuerdo. Es lo mal de memoria, ¿no? Ya solamente el playoff y subir al Rayo Majalahonda, ¿no? El año pasado ya está, o sea, son... Ya llevo muchos años en esto, ¿eh? Bueno, tampoco te eches tanto porque luego queda uno mal ahí. Sí, no, no, llevo 33 años entrenando, o sea que... Bueno, vamos a hablar mucho del Rayo Majalahonda, del próximo rival, primera valoración del campeón asturiano, del Condal, que sabemos de él. Pues nos empiezan a llegar información ahora y, bueno, tenemos algunos datos. Sabemos que es un equipo recio, que defiende muy bien. Creo que lo han hecho 20 goles, nada más, en el transcurso del año. Con lo cual da una idea de su potencial defensivo. Creo que son chavales muy fuertes. Y, bueno, pues, vamos a ver. Te vamos a desear mucha suerte aquí, ¿eh? Te vamos a dar mucha suerte. Somos talisman área técnica, ya lo verás. Partido de ida en Asturias el próximo domingo. La vuelta en el Cerro del Espino. Campeones del grupo madrileño y campeón del grupo asturiano. El Condal, club de fútbol, se me dirá, al Rayo Majalahonda. Segundo clasificado, el Navalcarnero, el equipo de Juanjo Granero. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿No estabais metidos entre los cuatro primeros y os casificasteis en la última jornada? Sí. Bueno, la verdad es que las dos últimas jornadas salimos porque el Sanse llevaba una racha bastante buena. Pero la verdad es que hemos estado todo el año en la parte de arriba. Sobre todo en la parte del tramo medio y casi hasta el final. Hemos estado ahí, compitiendo hasta el final. Y, bueno, pues, sabíamos que una victoria... Yo estaba convencido que los tres de arriba no iban a ganar. Y lo que realmente me sorprendió fue que no ganara ninguno. No. Entonces, bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar y esperar. Y, bueno, pues, segundos está bastante bien. El Naval el año pasado estaba en preferente. Y ahora va a luchar por subir a segunda división B, que eso hay que recalcarlo también muy bien. Sí, bueno, además los medios que tuvimos el año pasado en preferente y los que tenemos este año en tercera son prácticamente los mismos. Digo a nivel económico, con lo cual creo que todavía tiene aún más mérito lo que hemos hecho. Tercer clasificado, el Alcobendas Sport, Rubén Reyes. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, erais uno de los que habéis hecho una segunda vuelta muy buena. Y al final os clasificáis y volveréis a luchar por el ascenso, porque es la, si no me equivoco, segunda vez que lucha el equipo por subir. Sí, creo que es la segunda vez que juega Playoff. Bueno, para nosotros ya lo dije antes, ¿no? La idea era hacer una buena temporada, implantar una idea de juego, ver hasta dónde nos llevaba. Y bueno, pues la verdad que los chicos nos sorprendieron, trabajaron muy bien y la idea fragó en la categoría. Y llegamos a esta posición a última hora, pidiendo la hora también. Pero bueno, conseguimos meternos y lo vivimos con ilusión. Es una prueba, es un premio, vamos a ver hasta dónde llegamos y nada más, seguir trabajando para intentar seguir creciendo. Bueno, hablando de pedir la hora, entrenador de Luminado Arbe, Víctor Cea, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tú sí que pediste la hora, ¿eh? Al final. Sí, sí, la última jornada lo pasamos muy mal. Estuvimos parte del partido fuera del Playoff, que veníamos estando en las últimas jornadas dentro. Y un mal partido, un mal inicio de partido nos condicionó. Quizás nos pese un poquito la presión, los nervios, una cantidad muy joven de chicos con muy poquita experiencia en la categoría y que hayan rendido muy bien durante el año, pero que en algún momento es normal que flaquearan. Tercer año consecutivo, que el Luminado Arbe, que es un equipo yo creo que de los más modestos de tercera división, se mete en playoff de ascenso a segunda división B. Yo creo que hay que recalcarlo muy bien también esto, ¿eh? Al igual que lo del Naval, que el año pasado es tan preferente y lo vuestro también, es bárbaro. Lo que hay que valorar y no dejar de hacerlo nunca es el trabajo que hace la directiva del club, como tiene organizado el club, la calma que te dan para trabajar a diario, ya estén las cosas bien, mal, los resultados sean los que esperas o mejores o en momentos peores. Siempre hay mucha calma, mucha tranquilidad, mucha confianza y yo creo que ese es el éxito que tiene la Arbe. Bueno, pues aquí están los cuatro entrenadores que van a luchar por ese ascenso a segunda división B, acompañados en este programa número 36 de la temporada por Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE. ¿Cómo estamos? Miguel Ángel, muy buenas. Hola, buenas noches. Candidato también a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y autor del libro Desarrollo Profesional del Entrenador de Fútbol. Sí, es un libro que he escrito hace ya un año, luego para que lo hemos publicado este año, en el 2015. Tiene una doble vertiente, por un lado explicar un poco mi trayectoria hasta implantar las enseñanzas deportivas de fútbol en España, no solo yo, varias personas. Y luego una vertiente un poco más técnica, ¿no?, para un manual para el entrenador, donde cómo rellenar los contratos, qué hacer en caso de despido, algunas alineaciones debidas que no sabemos sobre el reglamento general de la española. Bueno, una serie de cosas que, bueno, además tiene un significado especial, ¿no?, porque es ya una dedicatoria especial a mi madre, que como bien sabéis, acaba de fallecer hace dos semanas. Quiero agradecer públicamente a todo el fútbol madrileño y a todo el fútbol nacional las muestras de condolencias porque la familia lo estamos pasando muy mal. Y bueno, pues el venir hoy me sirve a mí también para sobrellear la pena que llevo dentro. Y bueno, espero que tenga mucho éxito de ventas y además me encanta estar en este programa. Eso te iba a decir, hombre, que hoy tienes buen mercado aquí, ¿eh? Oye, hace nada, hace escuelas y además, pues eso, que me encanta, porque cuando empezamos este proyecto de área técnica, como bien tú sabes, Isaac, pues iba un poco enfocado al entrenador, ¿no?, y al fútbol madrileño. Y un programa que solo hablará de fútbol, nada más, ni de política ni nada, y yo creo que lo estáis consiguiendo. Y también de alta pila enhorabuena públicamente, como dice el programa, y a Antonio Fuentes, como colaboradores de siempre. Y bueno, esperemos que el año que viene haya presupuesto para seguir. Bueno, aquí el director al que manda es Antonio Fuentes, ¿eh? Yo, ya me voy a mencionar, yo que digo, a ver si es una sorpresa que yo venga a vivir el programa. Aquí en realidad el que manda es Antonio Fuentes. Muy, muy buenas noches. Muy contento porque están aquí cuatro amigos, además, la cara... Hombre, está en la foto de los play-offs, ¿eh? Espero que mañana en el gol de Madrid esté la foto de los panoradores. La cara amable de la jornada, además, me alegro muchísimo por ellos, porque los cuatro se lo han trabajado y de qué manera, pero yo no quería dejar la ocasión para darle mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a los entrenadores que no han tenido tanta suerte. Me acuerdo especialmente de Juan Bipeinado, que lo ha luchado hasta la última hora con el Rayo B. Me acuerdo también mucho de Juan Sabas, de Diego Montoya, que lo han tenido hasta la última hora. De Paco Senda, que también le ha intentado tener un entrenador que no está entrenando en Madrid, pero que es madrileño, que es Sergio Rubio, que además le tuvimos aquí. ¿Cómo iba el líder aquí cuando estuvo? Sí, sí, que se ha quedado a última hora también fuera. Me alegro mucho de ellos porque me imagino que ellos sabrán que tiene que ser en ese... Después de terminar el partido, tiene que ser muy difícil gestionar las emociones en un vestuario destrozado. Entonces, un saludo y un abrazo para ellos. Bueno, nos seguimos en ese abrazo. Ahora repasamos ya todo. Pero antes, resultados de la jornada, de la última, en primera división. Jornada número 37, la penúltima, con estos marcadores. Atlético de Madrid 0, Barça 1, el gol de Messi, que le dio el título al Barça. Espanyol 1, Real Madrid 4, con tres goles de Cristiano y uno de Marcelo. Getafe 1, Eibar 1. Freddy Nestroza marcó el gol del equipo de Pablo Franco para mantenerse un año más en primera. Y Córdoba 1, Rayo 2, Baena y Embarba marcaron los goles del equipo de Paco Gémez. Segunda división, jornada 38. Leganés 1, Sabadell 1. Postigo marcó el gol del Leganés. Y Tenerife 1, Alcorcón 1, marcó Nagore. Segunda división B, jornada 38, la última, con estos marcadores. Guadalajara 1, Rayo B 1, Getafe B 1, Leilloa 2, Toledo 0, Castilla 1, Atlético de Madrid B 1, Socuellamos 2, Fulabrada 1, Baracaldo 1 y Tribal Valderas 2, Amorevieta 3. Bajamos hasta la tercera división, grupo 7, jornada 38. Últimos marcadores de la última jornada, Torrejón 0, Alcobendas Levit 2, Sanse 1, Alcorcón B 3, Rayo Majadahonda 2, Parla 4, San Fernando 2, Unión Adarbe 1, Atlético de Pinto 1, Real Madrid C 0, Colmenar Viejo 0, Alcalá 2, Atlético de Madrid C 0, Navalcarnero 2, Pozuelo 0, Puerta Bonita 2, Alcobendas Sport 1, Móstoles 1 y Villanueva del Pardillo 1, Internacional de Madrid 3. Estos han sido los emparejamientos de los plios de ascenso a segunda división B, Condal Club Rayo Majadahonda, el partido de ida el próximo domingo a las 12 de la mañana, en Noreña, en el Estadio Alejandro Ortea, la vuelta en el Cerro del Espino, Club Deportivo Cayón Naval Carnero, la ida próximo domingo, 6 y media de la tarde, en Sarón, en Tierras Cántabras, Alcobendas Sport, Gerena, el domingo a las 12 de la mañana, en el Polideportivo Luis Aragonés, partido de ida, la vuelta en Tierras Sevillanas, y Unión Adarbe, Club Deportivo Josetense, la ida próximo domingo, 11 y media, vereda de Ganapanes, la vuelta en Mallorca. Y bajamos hasta preferente, grupo primero, jornada 31, solo quedan 3 para que termine la liga, con estos marcadores en este grupo primero, Y en el grupo segundo, también jornada 31, con estos marcadores, Fortuna de Leganés 2, Colonia Moscardo 3, Carabanchel 2, Leganés B 0, Ciudad de Los Ángeles 0, Montijo San Antolín 0, Cienpozuelos 0, Lugo Fuenlabrada 0, Atlético de Pinto 0, Los Llevenes San Bruno 3, Griñón 5, Parla B 0, Arganda 2, Parla Escuela 0, Villaviciosa 4, Alhóndiga 2 y Villaverde Boiticher 1, Real Aranjuez 0. Estos han sido todos los marcadores de la jornada, antes de meternos de lleno, Antonio, hablar de los plebios de ascenso, que es un programa especial hoy para dedicárselo a los cuatro equipos que lo han conseguido, su objetivo, segunda división B no pudo ser, el Rayo B desciende, tenía que ganar, pero la victoria tampoco hubiera servido porque Las Palmas ganó cómodamente en tu vieta. No dependían de ellos, y bueno, aunque la Real Sociedad, la persona de uno de sus entrenadores, había hablado con el vestuario del Rayo, en el que, bueno, pues serían íntegros hasta la última hora e iban a dar la cara, a pesar de que el filial Chirrutín ya se había salvado de forma matemática, la verdad es que Las Palmas llegaban a una muy buena dinámica, es que en el minuto 12 de partido ya iban 0-2, si les complicaba mucho. Yo no sé si los jugadores del filial Rayista iban conociendo el resultado o no, si desde el banquillo, que si lo sabrían, imagino, se lo iban transmitiendo, pero era una tarea muy complicada. Además, pues como me decía Juan Bipeinado, que hablaba con él, una auténtica lástima, porque desde que él llegó no quiere decir que el trabajo anterior hubiese sido malo, pero bueno, se habían perdido solo dos partidos, se habían hecho unos números muy buenos. Yo creo que el partido decisivo fue ese empate la semana pasada en la Ciudad Deportiva frente a la Real Sociedad B, el vestuario a mí me consta que estaba muy destrozado y se había venido abajo porque había mucha confianza en ese partido, que fíjate, si lo hubiesen ganado, la Real Sociedad se lo hubiese jugado en la última jornada y se podía haber complicado. Las Palmas se ha llegado muy fuerte, ha llegado muy fuerte en la recta final, además con goleadas, va a jugar el peligro de permanencia con el Cartagena, 47 puntos he sumado a Las Palmas y, bueno, el Atlético de Madrid ve que se despide con derrota, 1-2 ante el Socuellamos, el Castilla ganó en Toledo con otro gol de Borjita Mayoral, el Folagrada empató a 1 con el Baracaldo. Sí, con el Baracaldo, el Baracaldo salió por todas, como es lógico, porque sabía que de ganar se podía resultar beneficiado, pero bueno, como el empate del Guadalajara ya le valía, pues poco hubo que hacer. Y luego, pues nada, el Getafe despide la temporada, una gran temporada para el filial azulón, perdiendo 1-2 en casa ante el Leilloa, y el tribal se despide de la segunda división B, perdiendo 2-3 en la Canaleja ante el Amorevieta. Tres descensos, la verdad es que temporada suspensa, porque el Castilla tendría que haberse metido entre los cuatro primeros y no se ha metido, fue Labrada y Getafe B. ¿Han cumplido? Yo creo que han sido los equipos que han cumplido, han tenido una temporada meritoria, alfalabrada por el objetivo de la permanencia, por el presupuesto que tiene el Getafe, porque lo ha hecho francamente bien, ha estado incluso en varias oportunidades del campeonato entre los cuatro primeros. El tribal yo le doy un sobresaliente a pesar de haber defendido. Por supuesto, nada tiene que ver, por ejemplo, el descenso del Tribal con el del Atlético de Madrid B. Exactamente, el Rayo Vallecano yo creo que ha hecho una temporada muy digna, ha tenido mala suerte, yo creo que la juventud ha sido lo que les ha apenado y lo que estamos hartos es decir aquí, el suspenso claramente para el Atlético de Madrid B, que no ha hecho los deberes y que se ve abocado a la tercera división. Vamos a ver qué pasa, porque parece ser que los despachos se están moviendo y estarían buscando la opción de, siempre de forma legal, obviamente, comprar una plaza en segunda división B. Pero lo bonito es subir, señor Iriondo, lo bonito es subir, no los despachos, es subir en los campos, ¿no? Hombre, claro, para eso trabajamos todos los equipos y cuando llegan situaciones así es muy bonito jugar un playoff, porque hay que manejar variables que los jugadores, pues a veces antes decían que era la Darby, pues eran jugadores jóvenes que en partidos de presión les había jugado una mala pasada, pues a lo mejor les ha servido también para poder enfrentarse a estos partidos de experiencia, ¿no? La experiencia en estos partidos es importante. 71 puntos el Rayo Majadahonda, 6, 7 más que el Abelcarnero segundo, lo clasificaste ya para el playoff, campeones de grupo, muy meritorio lo de este equipo, la verdad es que todo el mundo que ha pasado por aquí por el programa habla muy bien de tu equipo. Bueno, siempre queremos mejorar, no hemos hecho, yo quiero ser crítico, no hemos hecho una campaña redonda, yo creo que ninguno lo hemos hecho, yo creo que todos hemos sido muy competitivos y nos hemos ganado los unos a los otros, nos hemos pegado ahí cada uno con sus armas y su forma de hacer, pero yo no creo que haya habido ningún equipo que haya destacado de una forma especial, nosotros hemos intentado jugar bien, yo creo que no lo hemos conseguido, como diría mi amigo Seseña, que desde aquí le deseo que se mejore lo antes posible, él decía, tu equipo no juega bien, pero hace buenas jugadas. No, pero... Y es verdad, es verdad. Pero yo no he visto todos los partidos del Rayo Majadahonda, pero la gente dice que el equipo ha jugado muy bien al fútbol, ahora le voy a preguntar a todos, porque voy a preguntaros a cada uno por el equipo contrario. Bueno, lo intentamos, lo intentamos, lo que pasa es que, bueno, pues ya te digo, hemos tenido una rivalidad muy fuerte, cosa que nos obliga a mejorar, eso es importante, que esa rivalidad que hemos tenido todos, yo creo que nos puede beneficiar a todos de cara a un playoff. Portilla, 24 goles, Pichichi de la tercera división, madrileña, un seguro de vida, ¿no? ¿Qué importancia tiene para el equipo? Pues para el equipo ha sido fundamental, un hombre que ha hecho la mitad de los goles prácticamente, pues ha sido muy importante, es un hombre con gol, con velocidad y con experiencia, y comprometido con el equipo, porque Portilla salió de nuestros Benjamines, Alevines, Infantines, y volvió otra vez a la casa, ¿no? Después de pasearse por ahí en otros equipos. Y luego el equipo muy fuerte en casa, ¿no? Menos el último partido contra el Parla, habéis sentado una racha en casa que es muy difícil ganar, como local. Yo creo que es que nuestro campo nos favorece a nosotros, no por jugar en casa, porque nosotros solo jugamos en casa dos veces al mes, no entrenamos ahí tampoco, pero sí un poco el estilo de juego que proponemos, es un campo que nos viene muy bien, porque hay más espacios por todos los sitios. ¿Por el césped natural también puede ser? Ya te digo, nosotros no entrenamos ahí tampoco, el césped natural ahora está bien, aunque tiene unas calvas ahí, pero ahora está bien, pero no está bien durante el año, ten en cuenta que ahí entrena todos los días Atlético Madrid. Sí, sí, ese campo principal del cerro. Pero bueno, yo creo que las dimensiones del terreno de juego sí nos favorecen, nos favorecen muchísimo. Por contra también ocurre que es uno de los mejores campos que hay en nuestra categoría, y todo el equipo que viene ahí viene muy motivado, a todos los jugadores les gusta jugar allí. Es como si mañana nos toca jugar contra el Barcelona y vamos al Nou Camp. Nos puede dar algo, ¿eh? Por los chavales vienen muy motivados, está claro. Una primera evaluación, por ejemplo, Granero, de la temporada del Rayo Majada, onda. Tú y yo. Bueno, para mí, nombre por nombre es el mejor equipo de la categoría, y al fin y al cabo lo he terminado demostrando. Además, el fútbol que propone Antonio, igual que el que... Es un fútbol muy combinativo, es un fútbol bonito, es un fútbol atractivo, realmente para los que no... Pero realmente tienen jugadores para desarrollar ese tipo de fútbol. Yo no puedo desarrollar ese fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen los... Porque pierdo todos los partidos 6-0. ¿Pero porque no tienen jugadores por el campo? Obviamente. Obviamente. No tengo jugadores de la calidad técnica que tienen tanto Rubén como Antonio. Ni tengo un jugador que me mete 24 goles. Por eso tiene más mérito el haberte metido en el play-off. Rubén, la temporada del Rayo Majada, onda. Y dicen que junto al Alcobendas Sport es de los que mejor juega al fútbol en tercero. Para mí... El Majadonda este año la diferencia es mucho más efectivo en su área. Y en el área contraria, el año pasado jugaba mejor al fútbol. Yo creo. Combinaba mucho más entre líneas, llegaba mucho más elaborado. Y este año tiene una transición más rápida y sobre todo defiende mejor. Que eso es para él clave, porque siempre ha tenido equipos que han hecho muchísimos goles, que han jugado muy bien, pero el área propia se abandona. También eso es una inercia que los equipos que juegan combinativos juegan en amplitud y el jugador, sobre todo en estas categorías, tiende a distraerse. De eso hay que prestar muchísima atención y no estar viendo el partido. Y es súper difícil convencer al jugar. Yo creo que él ha tenido la posibilidad de mantener a muchos jugadores. Con el tiempo le van conociendo y van adquiriendo un poco la idea de él. Y el trabajo del equipo es fantástico. Yo creo que ha sido el mejor y es el campeón meritoriamente. ¿Y tú, Víctor, del campeonato del Rayo, qué dices? Normal. Me parece bien que el míster sea crítico y exigente con su equipo, pero la temporada es espectacular. Y sí que es verdad que el equipo es capaz de proponer algo que no es tan fácil de defender, que en momentos es variable, que no exclusivamente se basa en un juego combinativo muy fácil de entender o muy simple, sino que con las variantes que tiene en momentos es que te complica o te dificulta mucho en competir contra ellos. Luego hay ciertos aspectos a nivel de acciones puntuales que yo creo que el equipo compite también muy bien. Tiene jugadores con características muy peculiares, muy especiales, que le hacen también ser muy competitivos en ese sentido. Talán, Antonio, el Rayo Majadahonda lo hemos dicho durante toda la temporada. Por lo menos ha sido el equipo más regular. Y a pesar de que el míster dice que ha faltado a lo mejor algo, pero lo cierto y verdad es que ha quedado campeón y que ahí están los números. Sí, yo voy a decir un compendio de lo que han dicho todos. Si ha quedado primero ha sido por méritos propios. Yo creo que hay que lavar también, aparte del míster y a su equipo, al club. Yo creo que ha habido una confianza ciega en la figura de Antonio Iriondo, de sus ideas, de su proyecto y que le ha dejado trabajar. Los años que lleva en el Rayo Majadahonda se le ha confiado la responsabilidad deportiva, de confeccionar las plantillas, de creer en un patrón de juego, de saber que iba a ser un proyecto no para una temporada, sino más a medio o largo plazo. Y bueno, pues al final se ha conseguido, se ha demostrado. Entonces, que la dirección deportiva del Rayo Majadahonda le haya dejado un proyecto a largo plazo a una persona como Antonio Iriondo, que yo le conozco hace muchos años y es una persona que es fiel a su estilo de juego, es decir, no es un entrenador que va y se tenga que adaptar al club, a los jugadores, sino que es más bien un poco lo contrario, pone su estilo de juego. Y bueno, así que para mí le damos un aprobado más que aprobado notable. Es decir, que es una temporada magnífica, le ha hecho el Rayo Majadahonda. Y bueno, y de Antonio, que voy a decir, que aunque sea autocrítico, él tiene que saber que ha hecho una buena temporada y bueno, que siga la misma línea y que bueno, que espero verle muchos años más en el banquillo. Que viene a hablar de bueno, eh. Hay que invitarles algo hoy. Como para decir lo contrario. Además, si no me equivoco, creo que fuiste el primer entrenador que conseguí el primer ascenso de Majadahonda, ¿no? A la segunda división B, ¿puede ser? Pues es posible. Es posible que fuera así. Yo creo que sí, sí. Que el míster lleva ya muchos años. Lo que tiene es poca memoria. Lo que tiene es poca memoria. No, no. Lo que pasa es que no sé si antes hubo otro. Pero yo creo que el primer ascenso de segunda vez sí. Sí, sí, sí. Luego hubo otros, eh. Sí, sí, sí. O Juan Navarro, o Juan Navarro después. Juan Navarro yo creo que... No lo sé. Si fue Felipe Huelva también o... Bueno. Fue Navarro. Navarro, sí. El primer paso está conseguido, que es que el Rayo Majadahonda es campeón y que, por ser campeón de grupo, se va a medir a otro campeón. En este caso, al campeón asturiano, al Condal. Vamos a ver imágenes del rival del Rayo Majadahonda. De un partido de tercera división en Asturias, del partido que jugó el Condal, campeón, como digo, del grupo asturiano, ante el Ceares. Bueno, míster, ese es el campo. Alejandro Hortea, de la localidad de Noreña, una localidad de apenas 5.000 habitantes. Es un campo pequeñito, como podemos ver. De hierba van sobraos, porque la hierba está como muy verde y eso es importante. ¿Qué sabemos de este rival? Pues, como te decía, está llegando información ahora. Parece ser que es un equipo, pues como muy bien formado en defensa, que tiene una disciplina táctica muy buena y tienen jugadores con talento defensivo y prueba de ello es que solamente nos han hecho 20 goles. Nos empieza a llegar datos ahora, entonces, bueno, pues estas son las primeras imágenes que yo veo. Antonio, ¿Hubieras preferido otro rival o te daba igual? Ya una vez llegado a este punto, porque es verdad que te podían haber tocado rivales con mucho nombre. Recordemos que te podía haber tocado el Castellón, el Mérida, te podía haber tocado también el Linares, que son equipos que yo creo que casi tienen la obligación de estar en segunda división B. Por nombre, a lo mejor, no tanto, pero claro, esto es un pleito de ascenso. Bueno, yo de todos los que había por ahí arriba, pues no quería ni a Lasco ni a Linares. Y de todo lo demás quería un equipo grande. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque la motivación de los jugadores es diferente, porque tienen un buen campo, porque la obligación de ganar es de ellos, porque el estilo de juego nuestro... pone nerviosos algunas veces a los rivales y a sus aficionados. Si vas a su campo y la tienes tú, la gente se empieza a poner nerviosa. Y el jugador también. Te lo digo por experiencia, porque he vivido esas experiencias en los playos que he jugado, por ejemplo, con el Toledo, que jugamos contra el Portuense, contra Algeciras, con el San Fernando, cuando he estado, hemos jugado también contra rivales como el Levante. Y cuando la tienes tú en su campo, rivales que están destinados a ganar, pues se produce un efecto que es muy bueno para ti, porque la gente se pone muy nerviosa, porque tienen que ganar. Es decir, si tú te tienes que jugar contra un Mérida que te cuatriplica en presupuesto y van a venir 3.000 personas aquí a nuestro campo, pues se supone que tienen que llevar el control del juego, del partido y todo. O sea, más querías eso por la motivación de los jugadores. Y por los campos también, y por los campos también. Claro. Pero un rival como el que nos ha tocado, pues según he entrado aquí, ya están diciendo ¡Ah, qué bien vais a estar arriba! Pues, hombre, yo agradezco que haya esa confianza por parte de los jugadores, que son los que más saben de esto, o es un deseo a lo mejor para que estemos arriba, pero quiero pensar que es en eso, porque todos sabemos que no son fáciles equipos así, que son equipos que, además por experiencia personal, también te vuelvo a decir que el último playoff que yo jugué, el equipo más complicado que no le ganamos, fue el Multivera, que es un equipo de Navarra, recio, tosco, con tíos de 1.85, un fútbol directo, empatamos a uno en su campo y empatamos a cero en el nuestro. Y luego al Levante y al otro equipo vasco los ganamos en su casa y en la nuestra, que eran equipos de mucho más nivel. Algunas veces hacemos de menos a equipos que... Que a lo mejor son muy competitivos, bueno, son campeones de un grupo, o sea que hay que tenerlos en cuenta. La ida allí, la vuelta en Majada Onda, ¿eso también te da igual o...? No, yo creo que eso, sinceramente, es una ventaja. Yo creo que eso, jugar con eso, son 180 minutos, pero en nuestro campo y cuanto más cerca estemos de mayores temperaturas, yo creo que es mucho mejor, porque sí sabemos también que es un equipo que parece ser que tiene una media de edad alta y nuestro campo es grande y si tenemos suerte de que hace sol, pues hay que hacer correr al rival, que eso es bueno. Bueno, leyendo el informe del gol de Madrid, por cierto, muy bien detallado, un informe de todos los rivales de los equipos madrileños, entrenadores Jaime Leiva, perdieron su primer partido, la penúltima jornada de la primera vuelta, o sea que tuvieron un comienzo buenísimo. Sí, la verdad es que sí, además tiene potencial, la verdad, sobre todo ofensivo, muy importante, creo que está Pablo Álvarez, ¿no? El que fuera jugador del Sporting, está Jairo Carcava, que acabamos de ver que marcaba un gol frente al Ceares, que es un delantero bastante habilido. 17 goles, máximo bueno. Que viene procedente del Real Oviedo, complicado como es lógico, pero yo creo que es un rival propicio a la forma de jugar que tiene el Rayo Majadonda y además la ventaja de que en el segundo partido se puede jugar en el Cerro del Espino, que eso es importante. Y luego la ventaja de que yo pienso que vais a subir directamente, pero si no, siempre hay una opción más por ser campeones que es jugar otras dos eliminatorias. Eso es muy complicado, ahí hay que tener un equipo muy redondo porque es muy dura. Vosotros que ya fijo las tenéis que jugar, pues ojalá tengáis que jugar seis jornadas y que al final subáis, pero eso es durísimo, es durísimo y yo creo que nosotros tenemos que romper todas las lanzas por subir en esta porque sabemos de la dificultad que tiene jugar seis jornadas. Tienes que tener un equipo redondo para ganar todos los partidos y a estas alturas de temporada se hace muy duro. Bueno, mejor subir directamente en esas dos eliminatorias, insistimos, el partido de ida es en Asturias el próximo domingo a las 12 del mediodía, la vuelta en el Cerro del Espino y que tenga muchísima suerte el Rayo Majadonda. Vamos a seguir hablando de los playoffs con el segundo clasificado, el Navalcarnero, que se clasificó en la última jornada en tercera, ganando 0-2 en el Cerro del Espino al Atlético Madrid C. Álex González y Berodia marcaban los goles del Navalcarnero, tenías claro que el equipo si ganaba se metía, ¿no? Sí, hombre, es cierto que los últimos partidos son mucho más complicados, sobre todo cuando hay equipos que están directamente implicados en descensos o en seguir arriba y en este caso pues bueno, yo estaba convencido porque, a ver, siempre tienes que estar ahí hasta el final y en este caso pues bueno, no gano ninguno de los tres, nosotros cumplimos y segundos. Mucho mérito en la temporada, por lo que tú lo decías antes, no tienes jugadores para jugar a lo mejor a lo que juegan Irion o a lo que juegan en el Alcobendas Sport, el Naval ha estado en segunda división B, no hace muchos años, el año pasado estaban preferentes, yo no sé si el objetivo del club era ese, o sea, estar ahí arriba o salvar la temporada. No, hombre, yo creo que el objetivo del club era la permanencia, no hay más que ver los cuatro equipos que ascendimos, dónde han quedado los otros tres y dónde estamos nosotros. Ahora vais a medir al callón del grupo cántabro, vosotros sois segundos, el callón cuarto, os tocaba un cuarto, no sé si el rival era el que os apetecía, te daba igual o ya una vez llegabas aquí. Bueno, la verdad es que una vez llegados aquí, a mí me daba igual que dar segundo, que tercero, que cuarto, obviamente los objetivos no eran los mismos que los de Antonio y los de Rubén probablemente, por tema de presupuesto de equipo, a mí me daba exactamente igual, en este caso nos ha tocado los cuartos, pues perfecto. Y una vez que estábamos aquí, pues hombre, es cierto que cuando quedaban cuatro bolas, los cuatro que quedaban, por así decirlo, el mejor para que nos pudiera tocar era el callón, porque quedaba el Choco, quedaba el Figueras y quedaba el Sanluqueño, que yo creo que son tres equipos bastante fuertes. Entonces yo creo que con el callón, pues bueno, creo que va a ser una eliminatoria muy igualada, aparte es un equipo muy parecido al nuestro, un juego muy directo, con gente ya pues también veterana, muy duro además, muy agresivo en defensa, o sea que muy parecido al nuestro. Os pregunto a nuestros entrenadores por la temporada del Navalcárnero. Rubén, empiezo por ti. El Naval, ¿tú esperabas que se metiera ahí arriba o no? Bueno, yo no lo sabes, ¿no? Al inicio nunca lo tienes como un candidato, es un recién ascendido, pero el día a día del club mostraba yo que tuve la oportunidad de ir a verlo casi todos los domingos en casa. Era un equipo muy fuerte, muy contundente, con muy buen balón parado, me consta que trabaja muy bien el scouting, que van a ver a todos los rivales, los graban, se molestan, son profesionales y le han sacado mucho rendimiento a su campo, son conocedores de lo que tienen que hacer y lo han llevado al máximo exponente y eso tiene mucho mérito. Yo soy de los que creo que los equipos mejores no son los que tienen solo una idea, ¿no? Sino los que mejor se adaptan. Yo si voy al campo de él a jugar a lo que juego, me van a meter 4-0, o con él, ¿no? Y yo creo que ellos, la idea que implantaron es la idea perfecta para lo que hicieron y los resultados están ahí, son los segundos, no se puede decir nada. Víctor, el Naval, la temporada del Naval. Una temporada muy competitiva, desde el principio de temporada ya se pusieron arriba. Recuerdo un momento que tuvieron un momento de dificultad, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que la importancia de que todo el mundo esté tranquilo, yo creo que le debieron de dejar trabajar bien y con calma y ahí se ven los resultados que luego a partir de ahí el equipo empezó a ir para arriba y se veía que podían acabar arriba por lo competitivos que eran. Al final en tercera se habla mucho de los pequeños detalles y yo creo que el Naval Carnero es uno de los equipos que mejor maneja los pequeños detalles de la categoría. Mister Iriondo, la temporada del Naval que se ha dedicado como segundo, mucho mérito, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Ya lo han dicho ellos. Han sabido adaptarse a las características de sus jugadores, de su campo, de su terreno de juego y han sido muy competitivos. Es muy difícil jugar. Nosotros, de hecho, allí perdimos y, vamos, era imposible ganar. No sabíamos por dónde entrar. Era muy complicado. Supongo que en su campo hicieron un fortín y luego con esa idea de juego pues les dio réditos importantes fuera y ahí están. Bueno, lucharán por el ascenso, el recorrido largo, tres eliminatorias. El primer rival, vamos a ver imágenes ya de él, del Club Deportivo Callón, el cuarto clasificado del Grupo Cántabro. Antonio Fuentes también leyendo el informe del gol de Madrid. Juegan en el estadio Fernando Astoviza, de la localidad de Sarón, en el municipio de Santa María de Callón, a 20 kilómetros de Torre la Vega. Ese es un partido de liga que empataron a cero con la gimnástica Torre la Vega, otro equipo que se ha metido también en playoff. Césped natural, como en casi todos los campos del norte. No sé, Granero, si el césped os daba igual o no, preferiría ser artificial. Me da exactamente igual. Antonio, el rival, el Callón, no tiene mucho nombre, pero bueno. Es un rival complicado. Hay que tener en cuenta como es lógico que el Grupo Cántabro, a priori, solo a priori, es uno de los que a lo mejor puede tener rivales que pueden ser más asequibles. Aunque yo, que estuve ayer en el sorteo, te puedo decir que mucha gente evitaba que le tocara los dos equipos más potentes, que eran la gimnástica de Torre la Vega y el Racimbelo. Se ha clasificado el Laredo, que le ha tocado el Mérida, si no me equivoco, y el Callón, que va a competir contra el Navarra-Kernero. Un equipo, como es lógico, complicado. También el hecho de tener el factor campo a favor del equipo de Granero va a ser muy importante porque tiene una plantilla que, no nos olvidemos de otras maneras, no hay que quitarle méritos, es muy competitiva. Tiene hombres que tienen mucho oficio, mucha experiencia en segunda división B y en tercera. Verodia, Nevado, Jorge González, Sergio, tiene una plantilla con muchos argumentos que saben manejar muy bien, que yo creo que esto va a ser muy importante porque les esperan seis partidos, la presión, saben gestionar las emociones, saben controlarse, saben jugar con la presión que van a tener en diferentes campos y yo creo que eso es muy importante. Y luego también lo importante a destacar del Navarra-Kernero, un club al que sabe, Juanjo, que le tengo un cariño muy especial, es que es una familia y que te dejan trabajar. La prueba más fehaciente es que, bueno, Juanjo ya hacía público y el club hacía público la semana pasada, que va a seguir él y su cuerpo técnico en el Navarra-Kernero porque es un club muy diferente, muy especial, en el que, a igual que como ha dicho Víctor, en el Adarbe pues te dejan hacer trabajar y eso es un punto a favor. Esa confianza imagino que será muy importante, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que... Ya llevábamos mucho tiempo de atrás, o sea, ya hemos ofrecido la renovación hacía algún tiempo, pero bueno, pues yo tenía algo pendiente, sobre todo en tema laboral. Nada, es cierto que hay que cerrar algunos pequeños flecos, pero en principio mi idea es continuar porque estoy muy a gusto, porque es gente que, como bien habéis comentado, pues te deja trabajar, es un club absolutamente diferente y luego tiene para mí algo muy importante que es la afición, que es extraordinaria. Nada, es que meter en casa pues las 600, 700 personas que metemos en un liga regular es bueno porque además es un pueblo, un pueblo, y lo digo en la mejor de las maneras porque además es un pueblo precioso y la gente aprieta y aprieta mucho y a nosotros además, a mí me gusta sentir esa presión. Bueno, ¿los primeros informes del Callón que te han llegado? ¿Qué sabes? Bueno, la verdad es que es un equipo de un corte muy parecido al nuestro, es un equipo que no es combinativo, un equipo que juega mucho a directo, juega mucho a segunda jugada, una línea defensiva muy agresiva, muy duros, también con un muy buen balón parado, es decir, que es un equipo muy parecido al nuestro. Tienen a... Como más goleadores de la categoría. Sí, de los tres pichichis. El primero y el tercero, sí. Sí, Álvaro Santamaría 23 goles, Oscar Ruiz 15 y Sergio Labín 10 goles, o sea que es un equipo que ahora me dependerá mucho, imagino, de todos estos goleadores, que además han visto puerta y han marcado muchos goles. El resultado que hemos visto, insisto, empataban a cero con la Ginástica Torralavega en un grupo donde el Laredo ha sido campeón, que ya lo hemos dicho, lo ha tocado el Mérida. De todas formas, se ganan temporada muy meritoria, la del Naval. Bueno, pues sí, como bien dice Antonio, yo también es un club que conozco bien porque tengo ahí muchos amigos, Juan Alarcón, Toni, que también participa en el cuerpo técnico. Es un club que ha vuelto a la senda de lo que ha sido siempre en Abacarnero, ¿no? Es decir, ha habido unos años ahí, debido a la crisis económica también, que bajó de categoría, también la antigua dieta ya se fue, y ha llegado ahora una estructura de dirección deportiva de la mano de Juan Juan Alarcón, junto a Toni y a Juan Alarcón, y han vuelto a hacer buenas plantillas de acuerdo al presupuesto muy limitado que tiene, y hacer lo que siempre ha sido santo y señal, que es el Mariano González, un fortín, con su afición, con medidas reducidas, y bueno, pues intentar sacar más provecho de esa. O sea, pero me uno a lo que ha dicho Antonio Fuentes. Ves jugadores también de Abacarnero y no hay que quitarle ningún mérito porque jugadores, como él ya ha dicho, Nevado, Olmedo, Jorge González, pero odia por sus jugadores con mucha experiencia, que por estar a la altura de los que puede tener también Alcobendas o Maja Onda o Adarbe. Nos queda hablar todavía de Alcobendas y de lo mismo Adarbe en Área Técnica, un programa que patrocina CENAFE Escuela. Ya sabes, visita su página web www.cenafe.es. ¿Quieres conseguir tu carnet de entrenador de fútbol? La Escuela de Entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia CENAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3. Oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero. No esperes más e inscríbete en la web www.cenafe.es. CENAFE, líder en cursos de entrenador de fútbol. Seguimos aquí en Área Técnica. Hemos hablado ya del Rey Maja Onda, del Navalcarnero. Hay que hablar también del Alcobendas Sport. Rubén, temporada yo creo que muy buena. Habéis hecho una buena segunda vuelta. En la última jornada empatáis con el monstruo, que no se jugaba nada. Pero bueno, eso de no jugarse nada... Bueno, nunca se sabe. La verdad que la alineación que hicieron ellos es la que llevan en las últimas jornadas con posiblemente su mejor equipo. Llegaron con todo el equipo disponible y nos complicaron mucho la vida. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Quizás tiene algún problema de cara al gol, pero su línea de medio campo y su creatividad está a la altura de los mejores de esta categoría, en mi opinión. Nachet adelantaba al Móstoles. Rápidamente Alec García. El pichiche del Alcobendas empataba el partido. ¿Erais segundos? ¿Perdéis esa condición de tener el factor campo a favor o si eso te da igual o no? No, nunca te da igual. Yo creo que todos luchamos porque los equipos queden lo más alto posible. En nuestro equipo técnico teníamos claro que éramos el equipo que estábamos en peor situación. Porque teníamos el gol haberas perdido contra Alcorcón y Navalcarnero. El triple empate, aunque le teníamos el gol haberas individual ganado a la Darbe, el triple empate nos dejaba fuera tan bien. Y si no hubiéramos empatado no hubiéramos jugado el playoff. Con lo cual estuvimos hasta la última hora sufriendo. ¿La obligación del Alcobendas del club era estar ahí arriba? ¿Era jugar playoff? No, no, ni mucho menos. Nosotros cuando preparamos la temporada del cuerpo técnico teníamos un presupuesto que la gente se piensa que es muy alto. No es bajo, pero te aseguro que no es de los más altos. Es un 35% más bajo que el que tenían el año pasado. Con lo cual es bastante más bajo. Y además se ha cortado con el sacrificio de los jugadores. Porque este club muestra que el presupuesto no es tan alto. Es que cobran nueve meses los jugadores. Cosa que puede ser una sorpresa para muchos. Nueve meses y dos semanas. No se pueden pagar diez meses. El presupuesto es al límite. Es un sacrificio muy grande que ha hecho el cuerpo técnico. Que prácticamente se ha quitado su dinero. Y es una realidad para poder esos 200€ agregarlos a que los pueda cobrar un jugador. Y el proyecto era una ilusión. Entramos aquí. Casi nos pidieron el favor. Las cosas funcionaron. Nos pidieron un poco a todos de imprevisto. Y la verdad que las cosas funcionan. Ahora entró otra gente en el club. Que ha comprado el club. Que está ilusionada. Que quieren que el cuerpo técnico continúe. Vamos a ver lo que pasa en el futuro. Yo lo que quiero es que el equipo acabe la temporada. Centrarme también en mis cosas. Que yo tengo cosas que hacer. Y luego veremos si continuamos aquí o no. Hablamos del rival que os ha tocado en el playoff. Pero Iriondo. Una valoración de la temporada del Alcobendas Sport. Por favor. Pues para mí ha sido uno de los equipos que... Bueno. En la concepción del fútbol. Por supuesto que respeto todas las opciones. Y... Pero en la forma de concebirlo. Yo pues se asemeja mucho más a lo que ha hecho el Alcobendas. Que lo que han hecho otros equipos. No solamente el Alcobendas. Tengo que destacar también el San Fernando. Y el Móstoles. Eso no significa que sea la mejor opción del fútbol. Simplemente es que se identifican con la mía. Entonces... Es un equipo que me ha gustado muchísimo. Y... Y bueno. Pues es un merecedor de estar ahí arriba. Incluso pues... Ya digo. Pequeños detalles. Al final hacen que nosotros hayamos sido primeros. Y otro el cuarto. Pero... Yo creo que ha habido mucha competitividad. Y... Es uno de los equipos que ha podido estar arriba el primero también. Planero. Tu valoración sobre la temporada de Alcobendas. Muy buena. Yo creo que... El segundo puesto lo han perdido al final. Pero yo creo que... Hubiera sido un digno... Un digno representante de esa segunda plaza. Absolutamente convencido. Aparte para mí... Tiene unos jugadores espectaculares. Tiene un medio del campo que... Probablemente... Y con respeto por su voz. Tal Majau me ha quedado primero. A mí el centro del campo que tiene el Majau. Alcobendas Sport. Para mí es el mejor que hay en la categoría. Para mí. Ojo. Cada uno después ya lo ve desde ese punto de vista. Y con el tema del presupuesto que comenta Rubén. Pues hombre. Aunque se haya bajado el 35% de presupuesto. Creo que es un presupuesto bastante alto. Con respecto a... Por ejemplo a la Darby. O con la... Entonces... Yo te lo digo tal y como lo siento. ¿Entiendes? Porque tengo jugadores que han estado conmigo en otros equipos. Y ahora están en Alcobendas Sport. Y... Y no están cobrando poco. Es decir... Que me parece... Oye... Que me parece perfecto. Por eso te digo que... Futbolísticamente a mí el Alcobendas... Además es que es un equipo que me gusta. Y cuando acabamos el partido de vuelta... Y él lo sabe. Se lo comenté. Le dije que si alguien había merecido ganar. Eran ellos. Pero el fútbol muchas veces es lo que tiene. Víctor Ceai. Y tu... Tu valoración sobre la temporada de Alcobendas. Eh... Yo la dejaría... Pendiente de 6 semanas. Yo el Sport le veo... Le veo capaz de subir en... En plío. Yo creo que es el equipo que mejor se adapta a cualquier circunstancia. Lo sufrimos nosotros en Ganapanes. Les he visto competir en otros campos. No es su campo... No un campo como el de Majadonda que le pueda favorecer a su vida de juego. Sino campos como el de Lamar Carnero o Ganapanes. Se convierten y son capaces de competir de una manera diferente. Pero compiten en un alto nivel. Que eso les va a dar... Les va a dar mucho... Mucho para los... Para los players. Bueno. Siguiente pasito. Medirse al Club Deportivo Gerena de Sevilla. Vamos a ver imágenes del rival del equipo de Rubén Reyes. Eh... Que juega en un campo. Eh... José Juan Romero Gil. Que es el entrenador. Eh... El entrenador del equipo. Tiene el número del campo. O sea que será un tío allí muy, muy querido. Yo ayer cuando estaba haciendo el informe me... Me sorprendí. Pero digo, no puede ser. Digo, sí. Yo he leído que este era el entrenador. Pero sí es cierto. Parece ser que es una persona muy... Me gusta más el estadio Antonio Riondo. Sí, sí. Para mejor. Pues mira, en ese sentido. José Juan Romero Gil. Pero yo creo que José Juan es mucho más joven, ¿no? Pero bueno, es una persona muy vinculada al club y a la entidad. Ha hecho mucho por el fútbol base de allí, de esta ciudad sevillana. Y bueno, pues la mejor forma... Es que Gerena es un club que tiene apenas 10 años, eh. Por cierto, este partido es contra el Castellón de Copa Federación, que ganaron 2-1. Se adelantaba ahí el Castellón y luego remontaron. Y la cámara que estaba a pie de banquillo, por lo que estamos viendo. No, pero como digo, un club con apenas 10 años que ha subido en apenas 3 de... Bueno, en 6 años ha subido desde la segunda regional de Andalucía a tercera división. Y bueno, pues el Artificio ha sido su técnico de ahí que hace 2 años se le decidiera dar el nombre al estadio. Rubén, ha competido este equipo con el Algeciras, que se ha salido, que ha hecho 100 puntos, y con el Atlético Sanluqueño en un grupo siempre andaluz fuerte, eh. O sea que es un rival a tener en cuenta. Yo me considero que no hemos tenido mucha suerte con el rival que nos ha tocado, eh. Te lo puedo decir personalmente. Para mí es un rival muy difícil. Se parece mucho a nosotros en muchas cosas. Y luego tiene un ataque muy parecido al Alcorcón, eh. Una transición muy rápida. Tres jugadores arriba muy peligrosos. Tenemos... Es una eliminatoria de tú a tú. Puede quedarse fuera cualquiera. Lo que pasa es que por lo que veo, ganan o pierden, eh. Porque han ganado 28 partidos, han perdido 11 y solo han empatado 3. Con lo cual es un equipo que, que bueno, que... Oye, que... A lo mejor defensivamente en este tipo de eliminatorias siempre es muy importante, ¿no? Lo de marcar goles. Sí, estos son, como dice... Como dice Antonio, son dos partidos ahí. Es... Es vital. Yo tuve muchas experiencias jugando play-offs, eh. Y siempre hablo con los chicos de este tema, ¿no? Es... Eh... Yo fui... Yo fui protagonista en aquel Pontevedra... Eh... Sevilla, que... Ganamos en Sevilla al Sevilla B0-2. Y... En nuestro campo nos empat... Nos ganaron 0-2 y nos eliminaron, ¿no? Y contra el Córdoba también, eh... Quedamos a cero en Córdoba, que les metimos un repaso de la leche. Vienes tan contento a tu casa y en tu casa te empatan a dos y te quedas fuera, ¿no? Me quedé dos años fuera. Es muy importante jugar con eso, eh. Es muy importante, sobre todo, no encajar en casa. Incluso, aunque tú no encaje... Aunque tú no metas, eh. El 0-0, por ejemplo, es muy buen resultado. El 0-0 no es un resultado malo para el jugador... Para el equipo que se va fuera. Si luego fuera no te machacan, claro. Si no... Si el factor ambiente, ¿no? El equipo lo supera, se adapta y... Sabemos que jugamos en un campo que es más pequeño, complicado, con la gente al pie de campo. Y si el equipo se adapta a eso... Tenemos, yo creo, muchas opciones. Yo estoy muy contento con mi equipo y creo que podemos jugar seis partidos. Pero bueno, ya te digo, si jugamos dos y nos quedamos fuera, pues para nosotros ha sido una ilusión y tenemos la oportunidad también de ver a estos equipos en los play-offs y les quitamos a un jugador para los que llenen. Nosotros esperamos que lleguéis todos hasta el final. Que decía el Mr. Iriondo que a lo mejor él prefería jugar la vuelta en casa. Hay entrenadores que prefieren jugar en la ida en casa y la vuelta afuera. Bueno, yo prefiero jugar el partido de vuelta en casa también. Pero bueno, que no se tiene que equivocar un equipo. Yo me equivoqué el año que jugué en Córdoba la primera vez fuera y salimos tan contentos de aquel viaje porque fuimos tan superiores a ese Córdoba y cuando llegamos a nuestro campo nos ponemos 2-0 y en dos balones parados te empatan y te quedas fuera sin haber hecho nada al rival, solo con dos balones parados. Y puedo decir que futbolísticamente el equipo era muy superior. Muy superior a que jugaba Charles en banda derecha, Yuri, Igor, gente de primera división que están por ahí ahora. Teníamos un equipazo y nos quedamos fuera. Por eso te digo, los play-offs están muy bien tener todas esas cosas en cuenta. Bueno, cuarto clasificado, el Unión a Darbe. Por tercer año consecutivo el equipo del Barrio del Pilar va a jugar en la promoción de ascenso en segunda división B. Víctor, perdíais 2-1 con el San Fernando en una última jornada de infarto. ¿Qué pasó, por cierto, con el retraso del partido? Porque el partido acabó más tarde de lo normal. Nosotros en el descanso salimos a jugar el partido y de hecho estábamos en el campo ya, los jugadores ya estaban esperando en el campo que saliera el árbitro. Y bueno, pues no sé si que cuando ya salió el equipo rival, San Fernando, hubo un problema con una red de una portería, tengo entendido. Y hasta que se solvento no pude iniciar la segunda parte. Bueno, se adelantaron muy pronto los hombres de Chiqui con goles de Coque y de Granero, minuto 10 y 14. Luego vosotros en propia puerta recortabais diferencias. Imagino que siguiendo Onda Madrid y Madrid al tanto con todo lo que iba llegando, ¿no? No, no te imaginas lo mal que lo pasábamos. Bueno, en el descanso estábamos fuera, en medida de la segunda parte estábamos fuera. Y bueno, fue cambiando el resultado de Matapiñonera, del Sánchez con el Alcorcón y ahí fue cuando empezamos a tener un poquito más de vida. Bueno, y vais a jugar este partido de ascenso como cuartos clasificados. Ahora hablaremos del rival que os ha tocado, pero esto tiene un mérito tremendo, ya lo decíamos antes. Primero con las temporadas que se han vivido con Lolo Escobar y luego el club que ha continuado contigo y que también tiene yo creo que el mismo mérito, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo para el que no sea de aquí de Madrid o no esté viendo de fuera, que pues es un equipo de los más modestos, ¿no? ¿Qué presupuesto puede tener una Darbe? ¿De los más bajos puede ser? Sí, yo creo que es el más bajo. Si no es el más bajo estará entre los dos o tres más bajos, seguro. Tenemos muchos chicos que este es su primer año en tercera o que es su segunda temporada en tercera. Luego también tenemos algunos jugadores que tienen más experiencia. Tenemos jugadores que la verdad es que hay que agradecerles el que hayan confiado en este proyecto, que parecía una locura a principio de temporada y jugadores como Carlos de Paz, como Gonzalo, como Gianni, como Rubén, David de las Heras, Alberto, un montón de chicos que sí que ya habían estado antes, que tuvieron ofertas para poder salir y al final creyeron en esto. Ellos quizás han sido una base sobre la que los chicos jóvenes que han ido llegando les han ido inculcando un poco cuál es la filosofía de este club, que es un club muy peculiar, que al final es una familia, y se han ido involucrando todos en esto y yo creo que ese es el éxito de este tipo. La temporada de la Unión a Darbe que también tiene otro mérito tremendo. Yo lo comparo con la Balcarnero también. La verdad es que sí, quizás pues incluso si hablamos de presupuestos, pues más bajo todavía mayor mérito, ¿no? No es, yo creo que no es directamente proporcional, ni siquiera con la idea de jugar a una cosa u otra, ahí podemos diferir, pero tiene un mérito grandísimo, tiene una serie de identidad muy característica, todos la conocemos, y yo creo que él ha dado la clave de lo que es la base fundamental. La prioridad es que son un grupo de amigos que están muy unidos, saben lo que quieren, y con esa base consiguen sus objetivos. Canero, la temporada de la Unión a Darbe. Bueno, sensacional. He de dos años buenos con Lolo, obviamente la base del equipo se ha mantenido, y bueno, yo creo que Víctor lo ha hecho muy bien. Un equipo muy duro, un equipo muy compacto, muy agresivo en defensa. Le veo un equipo muy parecido al nuestro en el tema de la concepción de juego, ¿no? Un poco lo que lo comenta Antonio, ¿no? Y me parece que lo han hecho fenomenal y que se merecen estar ahí. Rubén, ¿y la temporada de la Unión a Darbe, tu valoración? Pues muy buena. Además hay que tener en cuenta que tuvo que hacer muchos cambios a la plantilla, ¿no? Y también está claro que tiene el factor campo, ¿no? Que eso es algo con lo que él como entrenador también juega, pero yo destacaría a él que lo conozco un poco también. Tengo un compañero que es muy amigo de él, que a Víctor le preguntas por cualquier jugador de las terceras de por aquí alrededor y se lo sabe todo, ¿eh? O sea, que te puede informar de todo, Antonio. Si necesita algún jugador o algo, equipos, es un número uno en ese aspecto. Si no quiere para su equipo, a lo mejor tiene el malo para que lo fiche. También puede ser eso, ¿eh? Pero bueno, pero puedo decir que compartí conversaciones con él y es un profesional. De todas maneras, si me dejan apuntar, tiene un mérito todavía muchísimo mayor, porque él quería jugar de otra manera. Y vio que no le ha resultado y modificó. Hay que dejar Leo ahí y lo dejó y ha conseguido el objetivo del club, que es donde el club le paga poco, pero le paga. Sí, pero no. Es decir, ahí sí yo creo que es algo que se le queda en mi debe, el que debíamos haber sido capaces de ese inicial que al principio nos costó hacer. Yo creo que ahí es más costó en mí que los jugadores. De hecho, hay que valorar muchísimo el esfuerzo que hicieron ellos. Pero quizás había que haberle dado una vuelta a todo aquello para ver si los capaces, lógicamente no podríamos haber llegado a ser un matchdown o a ser una cuenta de sport. Además, os juntamos en la idea de juego, pero tampoco sois lo mismo. Al final, no es la misma idea. Pero no podríamos llegar a vosotros, pero creo que podríamos haber hecho algo más y ahí quizás tenía que haberle dado más herramientas a los jugadores para haberlo logrado. Así que ahí sí que nos queda un poco... Es cierto el que cambiara. Si no, es posible que no estuvieras hoy aquí. Es posible. Tiene mérito, ¿eh? Yo particularmente no lo podría haber hecho. A lo mejor en otro equipo sí, en mi equipo no, porque además pues llevo la formación de 600 chavales que están ahí y siempre he dicho, como haya un Alevín viendo el partido, a darme majadahonda y en realidad que la doy para adelante, que a lo mejor es como hay que jugar en ese campo, pues entonces no sé dónde meterme. Pero si tú no llevas nada de las categorías inferiores y buscas ser competitivo con tu equipo, lo acertado es hacer lo que ha hecho él. Porque juega 19 partidos en su campo. En la que saque algunos puntos fuera, ya está aquí. Un campo muy peculiar, que todos los rivales hablan de él por lo pequeñito que es y lo estrecho que es, y donde va a tener que medirse al club deportivo jocetense de Mallorca. Vamos a ver imágenes de un partido de liga de la tercera división Balear, donde el jocetense se medía al Mercadal, que es otro equipo que también se ha metido ahí en promoción. Ganaba 2-0 el equipo local. ¿Primeras valoraciones, Víctor? ¿Primeros informes que te llegan del equipo? Pues es un equipo que ha estado compitiendo en la liga hasta la última jornada con el Formentera. De hecho, en la última jornada, si no me equivoco, jugaba contra el tercero, contra la premia, y ganó 4-0. Es un equipo que arriba está muy capacitado, tiene jugadores con experiencia en más categoría, casi todos ellos. Y con mucha velocidad, con buena ejecución, con una idea de juego bastante atractiva. Son capaces de elaborar, de crear, a pesar de que tienen un campo que tampoco es muy grande. Ahí, en ese campo, son capaces de hacerlo. Es un buen equipo, la verdad. Bueno, de la localidad de Joceta, en la zona norte de la isla de Mallorca, 5.000 eventos antes tiene esta localidad de Mallorca. Un equipo absolutamente desconocido. De hecho, Antonio Fuentes tituláis jocetense, un perfecto desconocido, ¿no? Yo cuando hay teléfono me digo, ¿pero esto dónde es? Pero bueno, lo que dice además, para apostillar a lo que ha dicho el míster Víctor, que es un equipo que se nutre de jugadores de la isla, sobre todo muchos jugadores surgidos de la cantera del Real Mallorca. Y también me contaba el míster que del Atlético Baleares, equipo de segunda división B, que ha tenido problemas económicos y del que se han ido varios jugadores en el mercado de invierno. Un equipo que, como lógico, competitivo. Si se ha metido donde se ha metido ha sido por algo y, bueno, pues se lo va a poner difícil. Además, va a estar habituado al césped de la vereda de Ganapanes, porque de igual forma compiten hierba artificial, no tanto a las dimensiones. Una incógnita. Me imagino que el míster, según vayan pasando los días, seguirá teniendo más argumentos, más conocimiento del rival. Pero bueno, yo creo que de igual manera, esta yo creo que es su segunda experiencia, de igual manera va a ser un partido, yo creo que por lo desconocido, muy atractivo. Bueno, partido muy atractivo. El partido de hoy se va a jugar en vereda de Ganapanes, la vuelta se va a jugar en Mallorca. Eso sí lo sabíais, ¿no? Que al ser cuarto perdíais esa condición. No sé si a ti te da igual, ¿o no? Pues bueno, la verdad es que como al final no es algo que decidiéramos nosotros, sino que nos vino dado y casi estábamos fuera de play-off. Todo lo que fuera de estar en play-off nos valía. Y sí que es verdad que dentro del club había gente que nos comentaba que las experiencias anteriores habían sido mejores siendo cuartos que siendo terceros, como habían sido el año pasado. Así que había primeras para todos, la verdad es que no valorábamos todavía. Y a nivel de economía del club, pues le va a venir muy bien, porque al ser un viaje fuera de la península, la federación es la que ya hace cargo del desplazamiento. Bueno mira, eso es importante, casi te sale más barato que te toque un equipo de las islas, ¿no? Pero de parte, de parte del desplazamiento al final. 21 pasajes, no está mal, no está mal. Bueno, para cerrar la jornada en tercera división, Sanse y Alcorcombe han hecho una gran temporada, pero se quedan fuera. También el Inter de Pablo López, que suma 60 puntos, el año pasado también se quedó fuera, se quedó quinto también con mucha puntuación. El Sanse se adelantó en el marcador, pero Alcorcombe remontó. Un abrazo muy fuerte para los dos equipos, que se han podido meter perfectamente y al final no se han metido. Y luego también para el Villanueva del Pardillo, Dimasu, que dependía de sí mismo en la última jornada y perdió. Perdió 1-3 con el Inter y eso sumado a la victoria del Sanfer y también a la del Puerta Bonita, que no estaba salvado, que ganó en Pozuelo. Hizo que el Pardillo se marchara preferente. Sí, una lástima, sobre todo en el caso del Pardillo, porque lo tenía en sus propias manos, pero bueno, pues viene cierto que Paco Senda reconoce que no fue el mejor partido. Yo creo que la presión, los nervios le pudieron ante un Inter que no sujaba nada, pero que bueno, que ha demostrado también ser uno de los mejores equipos en cuanto a propuesta de juego y a plantilla. Yo creo que manejaron mejor la presión, o mejor dicho, la falta de presión en este partido. Los nervios yo creo que se apoderaron del Pardillo, que bueno, pues no ha podido culminar. Es una lástima, lo que ha sido una muy buena segunda vuelta desde la llegada de Paco Senda, sin desmerecer el trabajo de mi amigo Agustín Vara. Pero bueno, pues finalmente tendrá que estar el año que viene preferente. Rayo Majada, Ondana Balcarnero, Alcomendas Sport y Irón Adarve. Los cuatro primeros descienden, Atlético Madrid C por el arrastre del primer filial, más Villanova del Pardillo, Alcomendas Levit, Colmenar Viejo y Torrejón. Ahora mismo hay 22 equipos galán en la tercera división madrileña, que esperemos que sean 18, que suban los cuatro y que luego arrastremos a la gente preferente, ¿no? Bueno, ya sabes que la normativa de la federación marca siempre un grupo supernumerario cuando hay descensos de la superior categoría. Habrá que ver ahora los ascensos que hay para ver cómo queda configurado finalmente el grupo. Y bueno, luego siempre hay antes de configurar el grupo un pequeño consenso entre clubes para ver lo que quieren. Casi todo el mundo quiere liga de 22, no liga en par. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Déjame decir un poco la trayectoria de los dos equipos, que no puedo decirla, tanto de Alcomendas porque ha sido fantástica. Un club que estos últimos años ha tenido a nivel institucional algunos problemas económicos, eso han tenido que jugar ellos en contra, ¿no? Es un club en el que, bueno, yo fui el primer entrado que tuvo, además el nombre Alcomendaspor lo llevé yo a la Comunidad de Madrid con Agustín Rodríguez. Y bueno, en el caso de la Dalva igual, una campaña muy meritoria, doblemente meritoria. Yo, bueno, a Juanjo le conozco de toda la vida, Rubén Reyes ahora acaba de dejar la voz de estar entrenando y a los admiro. Siempre soy admirador de Antonio Hiriondo, pero me declaro fan también de Víctor Cea, ¿no? Una persona que el año pasado ya en el Madrid de Ejos hizo una temporada fantástica. Este año llegaba con un hándicap. También decir que al principio de temporada, cuando uno se empieza a acercar, ahora siempre de, vamos, ¿quién estará arriba? ¿Quién estará? Pues siempre decía, bueno, pues la Dalva, después de que se ha ido Lolo Escobar, va a haber un descalabro. Y al revés, jo, el Lolo Escobar va al Porta Bonita, con toda la tropa, el Porta Bonita va a ser playó. Pues mire lo que ha pasado. El Porta Bonita está a punto de descender y la Dalva se ha puesto cuarto. Por tanto, a veces las cosas... Ahí Lolo no ha tenido... Ya. Y te hablo con conocimiento. Sí, los problemas extradeportivos, evidentemente que ya ha tenido el Porta Bonita, hay que decirlos, evidentemente. Había tenido problemas extradeportivos, sin de merecer el trabajo de Lolo. Pero me refiero a la hora de hacer una valoración cuando inicia, ¿no? Que dices, oye, pues aquí hay una espantada, este equipo va a estar arriba. Al final pasan muchas cosas. Y él ha sabido concibir ese estilo de juego en esas dimensiones tan reducidas. Y ahora le queda, cuando acabe su ciclo en el Adarbe, demostrar que con otro estilo de juego, en otros equipos más grandes, puede hacerlo diferente. Y, bueno, pues un entrenador joven, que yo creo que de los más, ahora mismo, con más proyección en la Comunidad de Madrid, como en su día le pasó a Marcos Jiménez, bueno, de esa estela y, vamos, es mucho mérito lo que ha tenido. Y, bueno, ya para ir finalizando, Antonio, regional preferente, quedan tres jornadas. La próxima semana puede acceder el Aravaca, que empató a tres contra el Coslada. Segundo sigue el Unión Collado Villalba, que ganó 1-2 al Pozuelo, al final del Pozuelo. El Aravaca juega la semana que viene con Alameda 2-1. ¿Si gana, asciende a tercera? Sí, fue una lástima para el conjunto de Óscar Martos, porque lo tuvo en la mano. Si hubiese ganado al Coslada el pasado domingo, ya hubiese sido equipo de tercera división. Pasó a Puros para empatar a tres y, bueno, pues tendrá que jugársela el próximo domingo. Y el segundo clasificado es el Colla Villalba, que yo creo que también están carrerando de una forma bastante positiva el ascenso de categoría. Que, sin duda, el domingo va al Olivo para enfrentarse al Coslada. Le saca cuatro puntos al siete picos y quedan nueve, con lo cual lo tiene en su mano. Y en el grupo segundo, no depende de sí mismo, pero también puede subir el Colonia Moscardó. Sí, ahora se ha colocado primero, después de la victoria el pasado domingo frente al Fortuna. Cae a la segunda posición el Lugo, que no pasó el empate ante el Cienpozuelos en el Polideportivo de Peñuela. Y, bueno, pues está ahí al acecho el Villaverde, que ganó el pasado domingo al Aranjuez. Y que, bueno, pues ahora solo tiene al Lugo a tres puntos. Hay que tener en cuenta que la última jornada es Moscardo-Lugo-Fuenlabrada. Sí, se enfrenta a los dos Lugo-Fuenlabrada en Fuenlabrada, sí. Y, bueno, también que se puede beneficiar de los ascensos que pueda haber a segunda división B, que el mejor tercero, por el momento, es el del grupo segundo, que es el Villaverde. El Colonia Moscardó, que juega al Leganes la semana que viene y que podría subir siempre y cuando gane y pinche el Villaverde, que juega contra el Fortuna. Y va a hay que felicitar a tres equipos que suben a preferente. En el grupo primero, el Santa Ana, ya es equipo de regional preferente. Club Deportivo Latina también sube y este fin de semana lo consiguió el Olímpico Lisboa de Alcorcón. Un histórico, se ha reído el míster cuando ha dicho Santa Ana. Un histórico que ha llegado a estar en segunda división. ¿A Juan Morientes este año aquí? Bueno, ha jugado unos pocos partidos, muy pocos. Juego a 5 minutos. Yo creo que la categoría no era para él y el histórico, ya te digo, que ha estado en segunda división B. Y rápidamente recordamos, la próxima jornada en primera división será la última. El sábado a las 6 y media, horario unificado. Solamente juegan a esa hora dos equipos madrileños. El Atlético Madrid en Granada, que necesita un punto para ser tercero. Y el Rayo ante la Real. Y el Derby madrileño, que ya no se juega nada en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Getafe. En segunda, hay jornada en tres semanas y el fin de semana. Mañana juega el Alcorcón ante el Sporting a las 8 y el Leganés también a las 8 visita al Recre. Y el fin de semana vuelve la Liga en segunda. El sábado a las 6 y cuarto en Butare, que el Leganés os asuna. Domingo, 8 de la tarde en el Benito Villamarín, Betis al Corcón. Y en los pleios de ascenso en segunda división B. Muchísima suerte para los cuatro equipos. Para el Unión a Darby, que el domingo a las 11 y media en Veneda de Ganapanes recibe al Club Deportivo Yosetense. También el domingo a las 12 del mediodía, el Alcobendas Sport Algerena en el Polideportivo Luis Aragonés. Domingo también a las 12 del mediodía en Asturias, en Noreña, el Condal ante el Rayo Majada Onda. Y domingo, 6 y media de la tarde en Tierras Cántabras, el Callón ante el Navalcarnero. Míster Hiriondo, muchísimas gracias por haber estado en Área Técnica y esperemos que en un par de semanas vuelvas aquí ya con el ascenso en la mano, que es lo que queremos todos. Hola, muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Juanjo, a ti te digo que también vengas, pero dentro de 6 semanas para terminar ese ascenso y que tiene mucho mérito lo que habéis hecho. Muchísimas gracias por venir a Área Técnica. A vosotros. Mucha suerte también para el Alcobendas Sport, que ya sabéis que cada vez que vienes aquí, Rubén. Pues sí, es verdad, es lo que me has dicho. Además, es tu primera experiencia como entrenador en play-offs, pero ya como jugador has jugado 300.000. Sí, como jugador he tenido la suerte de jugar 4 play-offs. Y bueno, tuve de todos los sabores. Así que bueno, es una experiencia ahí, estar ahí en el cuerpo técnico que estamos, disfrutando y a ver lo que pasa. Nada más, para mí es disfrutarlo. Bueno, gracias por venir Rubén y también a Víctor C, muchísimas gracias por venir y muchísima suerte con el Unión a Darby. Galán, que vendan mucho el libro. Esperemos, no se ha hecho tanto con esos objetivos, sino un poco para que sea una cosa muy específica. Pero bueno, ya sabes que aparte de ser entrenador, pues tengo una vertiente sindicalista e intento defender al colectivo siempre. Y eso también quiero reflejarlo en un libro para que la gente sepa, pues, que aparte de todo el tema de táctica deportiva, hay detrás unos derechos laborales e institucionales de los entrenadores que están muy menos cavados y quiere defender entre todo el colectivo. Eso está muy bien. Antonio, la semana que viene... Ya solo le falta plantar un árbol. Galán es capaz de todo. Esperemos que la semana que viene, el próximo martes, contemos cuatro triunfos. Contamos noticias, ¿eh? El próximo martes a las 11 de la noche os esperamos aquí en Área Técnica, en EMAI y en Televisión. Gracias a todos por estar y hasta la semana que viene. Adiós. El próximo martes a las 11 de la noche os esperamos aquí en Área Técnica, 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 en Área T ¡Oye! 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 ¡Oye!